Bueno, bueno, estamos a punto de comenzar, esta es la primera llamada. Gracias. Hola a todos de nuevo, estamos a punto de comenzar, esta es la segunda llamada. Hola, si son tan amables de ir colocando un saludo de asistencia en el área de chat para confirmar que tienen audio y video correctamente, les vamos a agradecer. Estamos a punto de comenzar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, 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 bueno. Un favor, si pueden, por favor, confirmarnos de que tengan audio y video correctamente, les vamos a agradecer. Gracias. Buen día a todos. Bienvenidos al primer webinar de CorelDRAW Graphics Suite 2018. Mi nombre es Alejandro Varela, yo soy el Country Manager para México y Gerente Comercial para Latinoamérica. Estaré junto con Óscar Velázquez, que es conocido en el medio por su experiencia internacional en las herramientas. En conjunto vamos a estar presentando y moderando este webinar. En el transcurso de la demo técnica podremos responder a todas sus preguntas sin problema. Bueno, este webinar se grabará y estará disponible en nuestro sitio web para compartirlo o verlo de nuevo más tarde. Por favor, tenga en cuenta que cada uno estará en silencio durante toda la sesión. Para hacer una pregunta, por favor, utilice la consola de GoToWebinar en el lado derecho de la pantalla. Simplemente seleccione el tercer panel de la parte inferior de la consola y haga clic en el signo más para mostrar la ventana de preguntas. Haga clic en el campo de preguntas y trataremos de responder tantas preguntas como sea posible al final. Así que sin más, comenzamos con el lanzamiento de CorelDRAW Graphics Suite 2018. Como el título indica, el objetivo de este seminario es introducir con CorelDRAW Graphics Suite 2018, que fue anunciado para Latinoamérica hace unas horas y hace unos días para todo el mundo. Se han lanzado los comunicados de prensa y esta nueva versión ha recibido comentarios muy positivos de nuestros media partners y beta testers. Esperamos que usted con esta demo estará tan impresionado como estamos emocionados por todas las características nuevas y mejoradas que va a haber en un momento. Antes de empezar, queríamos dar las gracias a todos los que se nos han unido el día de hoy. Hemos sido abrumados por la respuesta que hemos tenido a esta serie de webinars y próximamente vamos a tener mucho más. Entonces, cedo la palabra a Óscar Velázquez, quien presentará el producto. Gracias. Hola a todos, buenos días nuevamente. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar. Nuevamente les pido, por favor, si alguien puede reiterar, si están escuchando todo correctamente, por favor, localicen su área de chat, como mencionó Alejandro Varela. Y una vez que nos confirmen que todo está funcionando ok, podemos comenzar. Perfecto, todos están coincidiendo en que se oye perfecto. Bien, este es el lanzamiento de la nueva versión de CorelDRAW Graphics Suite 2018 en su nueva versión para la versión en español. Como todos saben, CorelDRAW es un producto que está orientado principalmente a la parte profesional del diseño gráfico en sus diferentes áreas. Aquellos que sean profesionales creativos, diseñadores gráficos orientados tal vez a la imagen o tal vez a la producción. Diseñadores, por ejemplo, que están encargados de tareas en laboratorios de diseño o en áreas de productividad, por ejemplo, para llevar a cabo letreros, para llevar a cabo sistemas de impresión de artes gráficas, diseño de modas tal vez, ilustradores en general y bueno, todos aquellos y cada uno de los que en el sector profesional especializado utilicen la herramienta. Sin embargo, hoy en día también CorelDRAW es una plataforma de trabajo gráfica que ha sido adoptada por una gran cantidad de personas que no necesariamente están relacionadas al mundo del diseño gráfico dedicado. Estamos hablando de que CorelDRAW es una plataforma de trabajo universal donde todos finalmente en algún punto de nuestras actividades laborales hemos requerido de crear contenido y sin embargo, hasta ahora siempre se han tenido que utilizar herramientas demasiado especializadas y a veces con interfaces muy complicadas para poder crear algún tipo de ilustración o adaptar alguna imagen en modo vectorial. O, por ejemplo, trabajar con nuestros contenidos para alguna presentación simplemente de negocios. Esto es la gran ventaja que ofrece CorelDRAW a diferencia de muchos otros productos. CorelDRAW está desarrollado a través de un console advisor donde hay tanto gente profesional del sector especializado como gente que está fuera de este nicho y que se dedica, por ejemplo, a actividades como medicina, como marketing, como áreas de negocios distintas, profesores de escuelas en todo el mundo y de esta manera cada uno de ellos han encontrado una herramienta, perdón, una aplicación del producto en cada uno de sus sectores. ¿Qué quiero decir con esto? El producto ha evolucionado de tal manera que dentro de este consejo de asesores han sido propuestas muchas de las novedades que en esta nueva versión se están integrando en el producto. Y esto es el resultado del por qué CorelDRAW hoy es la plataforma más usada en todo el mundo para diferentes propósitos. Por supuesto, esto es gracias también a una serie de acuerdos y de flujos de trabajo desarrollados dentro de la aplicación que permiten a los usuarios tener la garantía de que si bien están recibiendo tal vez trabajo o están creando contenido desde versiones anteriores. Bueno, podemos aprovechar también gracias a la compatibilidad el poder integrar tareas que compartan archivos con otro tipo de aplicaciones en distintos formatos. Por ejemplo, si nosotros estamos colaborando en un departamento de diseño, probablemente nuestros colegas estén trabajando en diferentes versiones de CorelDRAW o tal vez en otro tipo de aplicaciones de otras marcas. Corel es la aplicación hoy por hoy más compatible en el mercado para llevar y traer la información con una gran cantidad de formatos completamente actualizados a las últimas versiones para llevar y traer estos archivos, por ejemplo, hacia las plataformas de Adobe, hacia las plataformas de Autodesk o de Microsoft, así como otro tipo de formatos estándares como JPG, PNG, de tal manera que sea la herramienta idónea para poder estar compartiendo nuestra información, incluso a través de diferentes tipos de dispositivos. Nosotros podemos crear contenido ideal para poder compartir tal vez en redes sociales, proyectos para internet. Hoy en día, por ejemplo, hemos adoptado algunas características con nuevas tecnologías que están volviéndose un estándar como la parte de WordPress, que es hoy por hoy una de las plataformas que está creciendo mucho. Y, bueno, esto habla del esfuerzo y del interés constante que tiene Corel en satisfacer a sus usuarios. Por supuesto, esto también está enriquecido por una gran cantidad de contenido adicional que se entrega versión con versión en el producto. Como es ya tradicional en la parte de CorelDRAW, tenemos imágenes clipart, fotografías de catálogo, una amplia colección de fuentes tipográficas y, bueno, todo esto puede desglosarse en una serie de aplicaciones que pueden aterrizar en proyectos para impresión, para internet, para compartir, como dije, documentación hacia nuestros documentos de oficina o en flujos de trabajo de producción especializada. También esto es posible porque Corel ha establecido una serie de acuerdos tecnológicos con muchas otras empresas y esto ha permitido que también Corel adopte muchos estándares que hoy por hoy estas industrias están teniendo. Por ejemplo, las tintas Rolank, la conectividad con equipos de grabado láser como los de Epilog. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, el sitio web de Wilkom. Wilkom es una empresa que se dedica a la industria del bordado. Y, bueno, ustedes podrán ver que Wilkom ha adoptado a Corel como la plataforma de trabajo gráfico por naturaleza en sus productos para poder ofrecer a sus usuarios todas las capacidades que se entregan con cada versión de Corel Draw, pero en una conectividad inmediata hacia la industria del bordado para que los proyectos no tarden todo lo que tardaban antes en desarrollarse. Hoy en día, la gente que está en la industria del bordado, por ejemplo, también puede realizar proyectos desde Corel Draw con las mismas imágenes que ya ha desarrollado, los logotipos que tiene, o incluso escaneando y vectorizando en muy pocos segundos proyectos para terminar en el formato de puntadas, lo que le conocen como el ponchado, en unos cuantos minutos. Entonces, esto ha evolucionado completamente la manera de trabajar hoy por hoy con esta plataforma de Wilkom. Y así con muchos otros acuerdos tecnológicos, por ejemplo, también la parte de Pantone. Corel en cada versión actualiza todas las librerías de colores Pantone que se entregan con el producto y hoy también ha actualizado en esta nueva versión una gran cantidad de catálogos Pantone para poder ofrecer a sus usuarios la última compatibilidad que existe en los estándares del manejo de color por este sistema de control. Bien, entonces, esto nos da una idea de que nosotros podemos trabajar en Corel Draw desde la parte conceptual, desde cristalizar la idea, trazar posteriormente ya en formato fino nuestro diseño y empezar también a trabajar tomando en cuenta siempre los aspectos de productividad, es decir, la preprensa y la posprensa. Entonces, de esta manera nosotros entregaremos en Corel Draw una plataforma robusta, creativa, productiva, que podrá tener una serie de distintos flujos de trabajo como los usuarios, cada uno en sus diferentes usos particulares lo necesiten. Estas son algunas de las creaciones que los artistas destacados en el mundo que usan Corel Draw han compartido con nosotros. En este caso, Renza Mbitin nos platica que ha encontrado en Corel una herramienta que permite una creatividad total para desarrollar sus proyectos. De la misma manera, cada uno de los diferentes usuarios que han compartido en el mundo esta experiencia nos han regalado una muestra de cada uno de sus trabajos. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas características que nosotros estamos mostrando de ilustración, por ejemplo, en cómics. Aquí mostramos el trabajo creado por Roy Monster, un mexicano, orgullosamente también, que también es portada en nuestro portal web para el producto y es un trabajo completamente desarrollado en el arte vectorial de Corel. Como pueden ver, la calidad de los efectos, el trazo fino y la calidad que ha colocado en las texturas y los colores es de verdad sorprendente. Nosotros podemos ver aquí también un cartel creado por Joey Díaz. Él está especializado, por ejemplo, en la parte de la ilustración para letreros, para precisamente lo que en México conocemos como espectaculares, vallas de publicidad y demás. Entonces, ha encontrado en Corel una herramienta que le permite trabajar de una manera sumamente creativa, cómoda y rápida. Y así, bueno, muchos de los diferentes usuarios que existen en el mundo pueden desarrollar proyectos que hoy por hoy hacen de Corel Draw una herramienta líder en la parte del diseño profesional y también una herramienta líder como plataforma de trabajo gráfico estándar para cualquier tipo de propósitos. Muchos usuarios, por ejemplo, han encontrado en Corel, en las instituciones educativas, una herramienta totalmente productiva para poder desarrollar aún mejor cada una de sus presentaciones o documentación académica que están desarrollando para las clases. Tenemos actualmente muchos acuerdos ya establecidos de licenciamiento con las instituciones en México, en Colombia, en Perú y cada vez más en muchas otras regiones de Latinoamérica. Y estamos orgullosos de poder decir que las instituciones han encontrado una solución que reúne muchas características que estaban esperando de una marca. Por ejemplo, un abanico de productos que ofrezca una cobertura total a la institución, también una serie de aplicaciones que está enfocada completamente a la productividad y, obviamente, uno de los aspectos más cuidados por los institutos de gobierno y también instituciones privadas educativas, es el que sea una herramienta asequible, una herramienta que tenga un costo-beneficio que sea justificable. Entonces, Corel reúne todas estas características en sus aplicaciones y, obviamente, esta nueva versión ofrece una gran cantidad de tecnologías nuevas que estaremos muy contentos de mostrar más adelante. Bien, ¿qué es lo que ofrece esta nueva versión de Corel Draw? Corel Draw es realmente una suite, al mismo tiempo, de varias aplicaciones integradas entre sí para que puedan los usuarios trabajar desde la misma plataforma. ¿Qué quiero decir? A diferencia de otros productos donde, por ejemplo, tenemos que pensar en el caso de los proyectos impresos para una nueva marca que estemos desarrollando, Ustedes saben que en el mundo del diseño profesional se tiene que manejar una identidad corporativa que, precisamente, ayude a la marca del producto a establecer una posición que se singularice del resto del entorno en el cual está compitiendo. Entonces, tenemos que tener, desde el arte conceptual, el tema de las fuentes tipográficas como una forma básica de diseñar una identidad. Para ello, comúnmente, los usuarios tendrían que recurrir a un programa especializado de diseño tipográfico y, después, tener que estar lidiando con los aspectos técnicos en los equipos de cómputo para poder hacer la instalación y la administración efectiva y correcta de toda la cantidad de fuentes que tengan instaladas y que, muchas veces, se vuelve una tarea muy complicada de manejar porque existen hoy en día muchas tecnologías como los formatos TrueType, OpenType, PostScript y demás que ofrecen algunas características que están, a veces, escondidas en las aplicaciones para que el usuario pudiera aprovecharlas de una mejor manera. Después, en el mismo flujo de trabajo, tendríamos que estar pensando, tal vez, en la ilustración para crear, precisamente, los logotipos o las ilustraciones que acompañan a una publicación. Del mismo modo, las fotografías. Y, en otras aplicaciones de otras marcas, cada uno de estos elementos se tiene que trabajar en un programa por separado. Después, cada uno de estos contenidos se tiene que guardar en archivos separados nuevamente para compilarse en otro siguiente programa, ¿sí? Que pueda también tener el soporte de recibir cada uno de estos distintos tipos de formato y, al final, terminar en un proyecto armado. Es decir, un programa de diseño de página donde acepte tanto las tipografías, las ilustraciones, las fotografías y permite trabajar en la construcción del documento con todos estos elementos en conjunto. Bien, pues, la buena noticia que nosotros les entregamos en cada una de las versiones de Corel es que sea pensado siempre en un producto integrado. Es decir, yo puedo empezar en Corel Draw desde el diseño tipográfico, manejar la ilustración, editar las fotografías, manejar el diseño de página, trabajar con los textos de manera profesional, con todos los aspectos editoriales que se necesiten y también aprovechar estos elementos que permanecen ocultos para la mayoría de los usuarios que no están especializados en el manejo y en el control tipográfico de una manera sumamente sencilla. Si nosotros observamos, tenemos una gran colección de aplicaciones dentro del mismo producto. Está Corel Draw, Corel Fund Manager, Power Trace, AfterShot, que es una gran novedad en esta nueva versión, ya hablaremos de ello en su momento, que ofrece, por ejemplo, capacidades de HDR. ¿Qué es esto? Bueno, trabajar con diferentes exposiciones de una toma para poder lograr la mejor fotografía y asimismo también hacer correcciones de edición no destructiva de las imágenes. Es decir, siempre tener el archivo original y todos los ajustes y mejoras se van almacenando en un nivel, digamos, en una capa independiente que permite mostrar los resultados en la imagen, pero sin haber destruido la original. Tenemos, por supuesto, el tradicional Corel Photo Pen, nuestra herramienta profesional para la edición de retoque digital fotográfico. También está Corel Connect, que es nuestra herramienta de búsqueda de contenido, del cual ya hemos platicado anteriormente, las imágenes, clipart y todo lo que se ofrece con el producto. Y, por último, tenemos también la parte de Corel Capture. Corel Capture es una herramienta muy utilizada, sobre todo para las instituciones educativas, porque permite realizar capturas de pantalla de diferentes maneras. Por ejemplo, puedo capturar solo un ícono, una barra de herramientas, un menú, una parte de la pantalla o dibujar yo directamente con un rectángulo, con un círculo o a mano alzada el área que quiero capturar. Entonces, también puede capturar pequeños clips de video que me van a permitir mostrar, por ejemplo, algún ejercicio con precisamente un video pregrabado. Junto con todo esto, se encuentran también algunas otras tecnologías que están integradas directamente en el producto de Corel Draw, como son, por ejemplo, Benvista Photosound Pro 4, que es una herramienta que permite escalar imágenes de un tamaño reducido a un tamaño mucho mayor. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una fotografía en el tamaño tradicional y que nosotros queremos crecerla a un tamaño póster que implica tal vez crecerla en un 1500% de mayor dimensión. Bueno, el típico efecto que tendríamos es un cerroteado, un pixeleado y una pérdida de calidad por consecuencia en la definición de la imagen, en la nitidez. Bueno, lo que hace Photosound es precisamente desde PhotoPaint poder lograr hacer este aumento en las dimensiones de la imagen, pero sin perder prácticamente calidad. Hemos logrado, yo soy diseñador gráfico, les puedo compartir que hemos logrado trabajar imágenes que eran muy pequeñas a tamaños demasiado grandes y de verdad es increíble la capacidad con la que esta herramienta ayuda para poder aprovechar las imágenes digitales, que a veces, pues, no tenemos una imagen de alta calidad o del tamaño correcto. Y, bueno, esta herramienta nos permite hacerlo sin ningún problema. También se encuentran las licencias de Visual Studio y Visual Basic integradas en el producto con el propósito de generar también el soporte para automatizar tareas. Es decir, nosotros podemos lograr dentro de la parte de CorelDRAW crear rutinas, digamos, que constantemente estamos utilizando para poder trabajar con el producto y, por ejemplo, ajustes en los efectos, tipos de rellenos o, si vamos mucho más allá, incluso los usuarios especializados en el ambiente de la informática pudieran lograr una programación completamente avanzada de soluciones creadas específicamente para atender alguna necesidad en particular con todas las capacidades de programación que se pueden generar integrándolas con el poder de CorelDRAW. Entonces, esto es una suite muy amplia, muy completa y que realmente en conjunto es hoy por hoy la mejor plataforma gráfica en muchos temas y en costo-beneficio. Bien, ¿qué hay de nuevo en esta nueva versión de CorelDRAW Graphics 2018? Bueno, tenemos elementos dentro del producto que realmente me han dejado sorprendido con aspectos que me permiten trabajar totalmente de manera creativa y resolver mucho más fácil algunas de las tareas que antes eran demasiado complicadas porque prácticamente tendríamos que hacerlas con algunos procesos que aún eran manuales. Hoy en día podemos tener herramientas que me permiten trabajar, por ejemplo, patrones y demás y de esta manera nosotros vamos a poder aprovechar una manera diferente de trabajar mucho más rápida. También vamos a tener una solución que ha sido una de las más rápidas lanzadas al mercado de Corel. A diferencia incluso de algunas versiones atrás, esta solución sorprendió porque presenta una velocidad de arranque en cada una de las aplicaciones y un desenvolvimiento totalmente rápido en el momento de estar ejecutando las tareas que incluso pudieran parecer demasiado pesadas para cualquier equipo. Por ejemplo, el trabajo con perspectiva de imágenes fotográficas, los ajustes de envoltura que ya veremos más adelante, realmente implicarían un gran proceso en la capacidad del equipo y sin embargo el programa responde completamente eficiente. La verdad, he quedado gratamente sorprendido de la estabilidad, de la velocidad con la que se mueve. Es un gran producto, ha sido una de las mejores versiones lanzadas al mercado de los últimos años. De hecho, bueno, estamos realmente celebrando la edición número 20 del producto en realidad. Imagínense, 20 años, perdón, 20 ediciones de estar con Corel Draw hoy en día con la nueva versión Corel Draw 2018. Tenemos algunas características que me van a permitir trabajar de una manera muy productiva, como ya dijimos. Esta es la imagen de la nueva versión de Corel Draw. Es una flor en simetría, lograda precisamente con algunas de las nuevas herramientas que está manejándose esta nueva versión. Ok, este producto ha entregado nuevas capacidades para trabajar directamente en Corel Draw con las fotografías y de esta manera nosotros vamos a poder lograr una serie de resultados. Perdón por los ruidos que hay ahorita alrededor de la oficina, una disculpa. Espero, espero, bueno, no nos afecte. Como decía, estamos integrando en esta nueva versión una serie de herramientas que me van a permitir trabajar con imágenes fotográficas directamente en Corel Draw. Es decir, antes para lograr algunos efectos en la modificación de la perspectiva, por ejemplo, en la forma de las fotografías o en el retoque, tenía que estar forzosamente a veces teniendo que hacerlo desde Corel Photo Paint. Es decir, aunque esté integrado para regresar la imagen a Corel Draw directamente después de haberse editado, porque se maneja de manera enlazada la edición, siempre implicaba, bueno, tener que estar abriendo una aplicación más. Como dije, cada vez estamos tratando de que todo esté mucho más integrado. Y ahora en esta versión podemos ver que tenemos agregado algunos efectos interesantes, por ejemplo, en el manejo de las imágenes fotográficas, como pueden ver en estas muestras. Y de esta manera los usuarios no tendrán que estar realizando la misma cantidad de pasos que antes. Si de por sí ya ayudaba, bueno, pues ahora es mucho más rápido y mucho más sencillo trabajar con las fotografías. Podemos ver cómo aquí esto puede ser aprovechado perfectamente para poder lograr efectos muy interesantes en la presentación de nuestros productos, por ejemplo, cuando estamos proponiendo una marca. Esto es algo que le va a permitir a los usuarios trabajar de una manera mucho más, mucho más rápida y mucho más creativamente. Realmente ha sido sorprendente. Bien, estaremos trabajando con la marca Husky Brand, que es una propuesta de diseño para poder ejemplificar algunas de las capacidades de esta nueva versión. Bien. Empezaremos por la parte creativa. La parte creativa es una de las tareas que, bueno, resulta prácticamente la más importante en una nueva versión. Y, bueno, nosotros en Corel podemos mostrar cómo hoy en día hemos agregado una nueva herramienta interesante en este tema. Nosotros podemos crear, por ejemplo, un nuevo proyecto en un modo de dibujo completamente revolucionario, que es la simetría. Nosotros simplemente podemos dar clic con el botón secundario del ratón o la pluma digital y damos clic en crear nueva simetría. Automáticamente veremos cómo la pantalla se divide en dos, porque en este momento es la configuración con la cual podremos empezar a trabajar. Entonces, yo puedo, por ejemplo, llamar cualquier imagen y empezar a trabajar de una manera muy creativa. Por ejemplo, puedo estar diseñando tal vez un personaje y empezar a dibujar con este tipo de plumas. Y vemos cómo el elemento se refleja completamente en la otra parte. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, algún tipo de patrones, podemos colocar algunos elementos y aumentar también el número de retículas o de líneas de simetría. Y podemos ver cómo el programa empieza a generar las réplicas alrededor de cada uno de estos elementos. Entonces, esto me va a permitir trabajar de una manera mucho más práctica al poder crear algunos procesos de diseño. Por ejemplo, en la parte técnica podemos ver cómo aquí pudiéramos lograr una serie de elementos. y ahí podemos ver cómo se están reflejando. Entonces, al final simplemente tenemos que darle clic y podemos ver que tenemos un nuevo elemento simétrico, pero que en cualquier momento nosotros podemos decirle simplemente que queremos romper el vínculo de la simetría para trabajar nuevamente con objetos independientes. Y esto me va a permitir desarrollar proyectos muy interesantes, por ejemplo, para la industria textil, para la ilustración o para diferentes propósitos de texturización, por ejemplo, en nuestros diseños. ¿Ok? Aquí vemos un efecto ya más elaborado, donde vamos a ver, por ejemplo, cómo aquí tenemos la muestra de nuestros elementos. Entonces, estas partes que están en azul son los elementos básicos que nosotros estamos seleccionando. Si ustedes se fijan, vamos a tomarlos simplemente para mostrarlos de manera individual. Ahí podemos ver que son elementos completamente simples de realizar y que de esta manera, al poderlos integrar en una simetría, nos van a dar un resultado bastante creativo, como lo estamos viendo en este momento. Bien, y así podemos lograr este tipo de estilismos en una ilustración o en un proyecto. Por supuesto, como dije, en la parte de la ilustración, nosotros podemos también tomar cualquier elemento que ya tengamos en nuestra página de dibujo. A partir de este elemento solamente crear una nueva simetría y lo cual aísla del resto del dibujo el objeto que hayamos seleccionado. Y de esta manera, nosotros podamos empezar a realizar un aspecto en la edición del mismo. Por ejemplo, si yo modifico aquí un poco las orejas, vamos a ver cómo el programa empieza a trabajar modificando también los otros lados. Y de esta manera, bueno, pues nosotros vamos a empezar a generar, tal vez, como dije, personajes u otras situaciones interesantes. Hay algunas características también que se han agregado de acuerdo a las peticiones que nuestros usuarios hicieron. Por ejemplo, la parte de las sombras en los textos o en los objetos. Estábamos acostumbrados a trabajar esto de una manera siempre y constantemente con la sombra fotorrealista que ofrece CorelDRAW ya desde hace muchas otras versiones atrás. Sin embargo, no todos, no todo el tiempo queríamos sombras fotográficas o difuminadas, sino, por ejemplo, la gente que se dedica a la rotulación de carteles, por ejemplo, o algunos otros aspectos como el corte o la fabricación de letras en materiales como el metal o como la madera, nos pedían que estos efectos de sombra también pudieran lograrse de manera vectorizada o vectorial. Y es por eso que se agregó la nueva herramienta de sombra de bloque, la cual ahora vamos a poder encontrar directamente como un efecto nuevo en nuestra caja de herramientas en la sección de efectos especiales. Y esto me va a permitir trabajar con el texto, con los efectos vectoriales que nosotros estemos necesitando. Ahí, por ejemplo, hemos agregado, como ustedes pueden ver, una sombra que se redibuja mucho más rápido que una sombra de textura fotográfica, porque obviamente está generado por vectores. Y hemos agregado algunas características muy interesantes. Por ejemplo, si yo le doy un contorno también al texto y este contorno, por ejemplo, aquí le quiero que haga una separación del texto con el efecto de la sombra, puedo estar agregando algunas capacidades bastante interesantes para poder estar eliminando, por ejemplo, los huecos. Ahí podemos ver cómo estamos eliminando huecos, ¿sí? O también hacer una simplificación de la sombra para poder estar modificando el aspecto de la misma. Entonces, esto es algo que nosotros vamos a poder entregar en esta nueva versión y esto ayudará bastante a crear efectos interesantes en la creación de los carteles. Aquí algo muy importante que quiero resaltar es que este efecto, como todos los otros que ya conocíamos en Corel, no implica que el texto deje de ser editable. Como ustedes pueden ver, incluso este texto está adaptado a una curva. Si nosotros apreciamos aquí en el dibujo de líneas, vemos que tenemos aquí una curva debajo. Y si nosotros tomamos esta curva nuevamente, como siempre lo hemos hecho, y la editamos con la herramienta de forma, vamos a poder ver que podemos seguir transformando el texto y el efecto persigue esta edición todo el tiempo sin ningún problema, ya que está generado desde el mismo formato de vectores. ¿Ok? Bien. Hay muchas herramientas creativas en esta nueva versión y una de ellas sorprenderá gratamente a aquellos que son ilustradores que necesitaban de crear ciertas texturas en una ilustración que incluso pudiera partir a base de fotografías. Podemos hacerlo, esto que voy a mostrar, podemos hacerlo tanto con imágenes fotográficas como con ilustraciones vectoriales. Y me refiero a la herramienta de puntillizador o pointillizador en inglés. Vamos a poder descubrir en esta nueva versión una serie de diferentes herramientas en nuestras ventanas acoplables. Una de ellas es pointillizador. Pointillizador hoy por hoy me ofrece un efecto de tramado de acuerdo a una forma que yo determine en este momento en las configuraciones. Es algo muy similar a las pantallas de medios tonos que logramos en una impresión profesional en formato Postscript cuando queremos dar efectos precisamente de un tipo de punto de salida en la impresión. Aquí hemos evolucionado esta manera de trabajar para poder llevarlo también a la parte creativa. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, esta fotografía y yo simplemente le doy clic, vemos cómo de una manera bastante rápida podemos ver cómo la fotografía se ha tramado en los colores que originalmente tiene, pero ahora con una serie de medios tonos o de puntos de forma completamente vectoriales. Esto es algo muy interesante ya que quiere decir que nunca vamos a tener una pérdida de calidad de la imagen. Podemos tener diferentes niveles o efectos en este tipo de aplicaciones que me permitan, por ejemplo, aplicarlo como una serie de diferentes entornos. Aquí es más o menos el mismo efecto, pero si hicieron cuenta la parte de los bordes blancos se renderizaba también en el efecto y aquí se define mucho más el perfil por colores sólidos. De esta manera los usuarios van a poder encontrar diferentes maneras de programar. Y aquellos, por ejemplo, que estén buscando en el mercado de la serigrafía, en la parte de la serigrafía de la industria de las artes gráficas, una herramienta que les permita hoy también crear pantallas para impresión en serigrafía. Bueno, hemos precisamente considerado esto y ahora podemos ofrecerlo también con este efecto. Ahí, como ustedes se dan cuenta, obviamente tengo un tamaño un poco exagerado para que se vea el tipo de tramado. Podemos ajustar este tipo de puntos como mejor se necesite. Por ejemplo, aquí vamos a ponerlo a 18 puntos ahora y podemos ver cómo se puede manejar esta renderización con un tramado de medios tonos vectorizados, insisto, que es algo bastante, bastante interesante. Entonces, esto le va a permitir a los usuarios que están en este nicho trabajar con efectos muy, muy interesantes, ya sea desde ilustraciones o desde imágenes vectoriales. Ahora, la ventaja de este tipo de tramados es que nosotros podemos personalizar también el tipo de punto o la forma del vector que se utilizará para tramar la imagen. Si nosotros, por ejemplo, colocamos aquí una forma básica, por ejemplo, vamos a colocar algo muy simple como un corazón, ¿sí? Y le decimos que queremos tramar esta imagen, no como un círculo o como un cuadrado, sino eligiéndolo de manera personalizada. Podemos tomar esta herramienta y podemos ver que ahora esto se utilizará para tramar el medio tono. Y veamos ahora el resultado. Vamos a ver cómo el programa empieza a generar este cálculo y vemos cómo ahora está exactamente el medio tono, pero podemos ver que los puntos son ahora en la forma que hemos designado. Esto va a permitir prácticamente enamorarse de esta herramienta. Bien, tenemos algunas otras características, por ejemplo, la herramienta Impacto. En este ejemplo, nosotros vamos a ilustrar, por ejemplo, con efectos de este tipo, algunos elementos de la ilustración, como podemos ver aquí en la retina del vector que se está trabajando para crear un dibujo de esta imagen. Sin embargo, si me dan un minuto, vamos a abrir desde mi pantalla de inicio. Hoy también completamente rediseñada. Unas ilustraciones que me permitieran mostrar mejor cómo trabaja el efecto. Bien, para empezar, bueno, nosotros vamos a explicar la metodología simple de cómo funciona la herramienta. Ok, vamos a cerrar un momento esto de pontivizar. Bien, la herramienta Impacto es una nueva herramienta que está orientada sobre todo para aquellos usuarios que trabajan en la industria del cómic. Nosotros vamos a poder ofrecer herramientas que le agreguen estas sensaciones, como su nombre lo dice, de impacto a la ilustración. Esto vamos a encontrarlo como una herramienta nueva en nuestras herramientas para crear formas. Y de esta manera vamos a encontrar aquí la herramienta Impacto. Podemos tomar, por ejemplo, un modo paralelo o un modo radial. Nosotros aquí vamos a tomar el modo paralelo y de esta manera vamos a crear un rectángulo alrededor de este círculo. Nosotros podemos apreciar aquí... Nosotros podemos apreciar aquí que esta herramienta ha tenido una especie de rayos sobre este rectángulo que hemos creado. Estos rayos se pueden personalizar, por ejemplo, para agregarse, por ejemplo, con dimensiones de tamaño determinadas, como estamos viendo aquí. Y podemos tener algunos otros controles para hacer un efecto más aleatorio de lo que estamos logrando. Esto es típico, por ejemplo, cuando estamos creando efectos de movimientos para un dibujo. Y de este lado vamos a poder apreciar cómo tenemos diferentes tipos de tramados para este tipo de efectos. Hay muchas configuraciones que están disponibles. Por ejemplo, el que podamos tener un número de etapas entre el tamaño más pequeño y el tamaño mayor de los efectos de los rayos. Así también el número de etapas de escalado que podemos tener. Y una serie de situaciones que nos ayudan a perfeccionar aún mejor y a personalizar aún mejor este efecto. Sin embargo, por ejemplo, queremos que este efecto persiga la forma del dibujo. Podemos tener un efecto exterior o un efecto interior delimitando precisamente estos bordes. Vamos a decir que queremos resguardar el límite interior para que los rayos solamente estén fluyendo por fuera. Vamos a seleccionar aquí. Perdón. Y ahí podemos ver cómo estos rayos han creado esta forma alrededor del efecto del contorno vectorial. Y del mismo modo nosotros tenemos el efecto de manera que estalle. Es decir, podemos tener cualquier efecto, cualquier forma. Vamos a buscar nuevamente una forma básica otra vez. Es que aquí en México estamos en la época del amor. Bien, aquí veremos un simple corazón. Y vamos a pintarlo, vamos a decirlo así, de naranja. Ahora, con la herramienta Impacto, en lugar de manejar el modo paralelo, vamos a manejar el modo radial. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo creamos un círculo alrededor del objeto que estamos creando. Y de esta manera nosotros vemos el mismo estilo de rayos, pero ahora de manera concéntrica y radial. Y el mismo tema. Vamos a poder especificar la parte más pequeña de los rayos con la parte más grande para poder aplicar diferentes efectos. El número de etapas que vamos a tener entre estos. Las distancias de separación también que vamos a poder generar. Incluso de manera aleatoria podemos especificar diferentes configuraciones para poder aplicar efectos que sean todavía mucho más interesantes. Y como pueden ver, ahí tenemos listos una serie de elementos que me van a permitir trabajar esto de una manera muy efectiva. Ahí podemos hacer el mismo caso. Podemos tomar aquí el delimitar la parte interna. Y ahí podemos ver cómo estos efectos persiguen perfectamente el contorno de nuestro objeto. Y es una herramienta que va a servir mucho, como dije, en la ilustración. Aquí, por ejemplo, exactamente vamos a hacer esto ya aplicado. Vamos a tomar el modo paralelo. Vamos a arrastrar el efecto del cual estamos pretendiendo crear. Vamos a colocar aquí los tamaños mínimos y máximos para poder generar nuestros efectos. Y aplicamos todas las características que ya hemos aprendido a realizar. Como pueden ver, esto, pues, pareciera que está dando un efecto interesante, pero todavía se puede volver mucho más interesante. Si le aplico, por ejemplo, el efecto de ajuste para que, perdón, es que no le atino. Para que podamos ver ahí cómo se está apreciando un ajuste mucho mayor en el efecto. Entonces, esto ayuda bastante en la industria. O, por ejemplo, la parte igual, de la misma manera, de la herramienta Impacto. Tomamos nuevamente la herramienta Impacto. Hacemos el modo radial. Hacemos ahí el ajuste. Vamos a colorear ahí con un tono rojo. Y nuevamente ajustamos los parámetros. Y vemos cómo estamos logrando de manera bien rápida y bien bonita y bien sencilla todos estos efectos que le van a dar precisamente una manera más impactante de poderse aplicar en un diseño en muy pocos pasos. Bien, esta es la herramienta Impacto. Como pueden ver, es una de las herramientas que más vamos a poder aprovechar en esta nueva versión de CorelDRAW, así como la herramienta PointyGeezer, que nos va a ofrecer, además de la parte creativa, una parte. La creación de los nodos también resulta que es importante al momento, sobre todo, para crear proyectos técnicos. Si nosotros tomamos nuestra herramienta de forma, vamos a poder ver que esta línea tiene diferentes nodos de manera desordenada. Nosotros vamos a poder invocar nuestra herramienta, nuestra ventana acoplable Alinear y Distribuir. Y de esta manera nosotros tomamos los nodos que realmente queremos y podemos hacer que se alineen, por ejemplo, a la página o a los objetos como acabamos de ver. Y de la misma manera podemos tomar los otros nodos y vamos a poder lograr que se alineen, dependiendo de cómo estemos seleccionando. No nada más vamos a poder lograr la alineación, sino, por ejemplo, si ahora los tomo todos en conjunto y quiero justificar el espaciado de manera distribuida perfectamente por igual, vamos a poder darle un clic para que podamos agregar esto con la opción correspondiente para distribuir. Y como pueden ver, esto me permite lograr una manera mucho más eficiente al ordenar de manera precisa o técnica nuestros trazos lineales en un proyecto, por ejemplo, algún diseño de un motor o un diseño geométrico, etcétera, etcétera. Bien, entonces las nuevas herramientas de alinear y distribuir hoy responden también en los nodos. Ahora, teníamos también una manera de trabajar anteriormente manual para poder lograr que un objeto pudiera estar distribuido principalmente con las herramientas de mezcla, sí, pero implicaba trabajar, descomponer y hacer una serie de situaciones que me llevaban un poco más de tiempo que hoy lo puedo mostrar con esta nueva herramienta que se llama alinear y distribuir los objetos. Vamos a ver dónde está, aquí está, ajustar los objetos a la ruta. Bien, como ustedes pueden ver, esta es una ventana de alineación sobre un trayecto para los objetos mucho más avanzada, donde podemos, por ejemplo, aquí establecer que queremos 11 duplicados en un solo paso y queremos tomar los objetos para alinearlos a un trayecto que yo estoy eligiendo. Tenemos muchas, muchas características para configurar el modo en el que va a trabajar nuestra herramienta. Por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí, la selección, si está alineada con un punto determinado, si el espaciado está dividido en intervalos uniformes o si están distribuidos de acuerdo a la forma de los objetos. Vamos a tomar, por ejemplo, el centro de rotación del objeto, es decir, el punto central o el origen de alguno de los cuadrantes, como pueden ver aquí en esta parte, se puede configurar cualquiera de los puntos de los cuadrantes de selección de los objetos. Y aquí, bueno, podemos establecer incluso aplicaciones de giro y muchas otras características. Bueno, en conclusión, podemos ver cómo en un solo clic pude en una sola operación alinear el objeto original sobre la ruta con un total de 11 pasos que son los que yo había definido aquí adelante y de esta manera nosotros pudimos establecer un ajuste mucho mayor. Ok, entonces nosotros vamos a poder también realizar ajustes de alineación por los puntos que estaremos desarrollando entre los objetos en sus cuadrantes. Por ejemplo, nuevamente voy a tomar aquí una forma de flecha, algo muy sencillo, pero que ilustra perfectamente cómo es que estamos trabajando. Ok, ahí vemos esta flecha. Ok, vamos a orientarla de esta manera y vamos a dibujarla. Ok, exactamente tomamos el mismo caso, pero ahora le decimos que no se va a alinear, por ejemplo, como lo estamos viendo aquí, por el centro. Como podemos ver, este fuera, este sería el resultado. Yo quiero que se alinee solamente por la base del objeto y podemos ver cómo ahora el resultado es completamente diferente. Entonces, esto es lo que realmente nos va a permitir tener un mayor control del cómo estamos alineando una forma sobre una ruta o trayecto vectorial en particular. Esto es algo que va a ayudar bastante también en el proceso del dibujo y del diseño técnico o creativo. Perdón, una de las características que también se han agregado en esta nueva versión en tema de productividad es una nueva barra de herramientas que se llama Project Timer. Project Timer precisamente nos va a ofrecer una característica muy interesante para poder realizar una serie de seguimiento en el tiempo que estamos invirtiendo en el desarrollo de nuestro proyecto. Nosotros podemos activar el Project Timer y de esta manera poder especificar también una serie de aplicaciones. Por ejemplo, nosotros, cuando damos clic en las configuraciones, podremos decirles si esto va a empezar a registrar el tiempo que estamos ocupando para el proyecto, desde que el documento está abierto, cuando se crea un documento nuevo o cuando la tarea esté activa. ¿Sí? También podemos especificar, por ejemplo, las horas muertas o los tiempos muertos. Por ejemplo, podemos estar haciendo una pausa y tal vez tenemos que interrumpir un momento el diseño para alguna otra actividad. Y obviamente no sería correcto cobrarle a un cliente el tiempo que no estamos ocupando en ese diseño, aunque al final le entreguemos en un margen considerable. Finalmente hay gente que cotiza esto por tiempo, por tiempo efectivo de trabajo. Entonces yo puedo decirle que me pregunte cuando se quiera determinar la tarea o seguir siempre con la misma al activarse o desactivarse. Por ejemplo, puede desactivarse con un tiempo de inactividad que yo determine en una cantidad de minutos o cuando esté minimizado el programa, cuando esté trabajando en una ventana diferente del programa o cuando el panel de temporizador de proyectos esté abierto, como ahorita lo está, para estar realizando algunos ajustes en las configuraciones. Entonces, de esta manera nosotros podemos realizar una configuración exacta del seguimiento que se va a tener del proyecto. Y de esta manera, cada vez que yo empiece a trabajar con el producto, se va a empezar a registrar cada una de las tareas. Y esto es algo importante. Al final yo voy a poder exportar esto en una tabla, ya sea como archivo de TXT separado por comas o en un archivo CSV que es posible abrir con un programa como Excel, por ejemplo, una hoja de cálculo o 4 Pro en el caso de Corel. Y de esta manera nosotros podemos realizar algunas otras operaciones de cálculo complementarias, pero ya teniendo todo esto perfectamente tabulado en un archivo de cálculo. Entonces, esto es una herramienta bastante importante para poder incluso cobrar de manera efectiva y comprobable el tiempo que estamos invirtiendo en el diseño. Bien. Entonces, esta es otra de las nuevas herramientas que se están entregando en esta nueva versión de CorelDRAW. ¿Ok? Sé que hay algunas preguntas que pueden estar surgiendo. Les insisto, como dijo bien Alejandro Varela, al final de nuestra presentación estaremos agregando algunas otras, tratando de responder algunas de las inquietudes. Platicamos, por ejemplo, de la parte creativa en cuanto al manejo de fotografías. Aquí tenemos una serie de pixeles. Como ustedes se dan cuenta, ya esta es una imagen fotográfica. ¿Ok? Y, sin embargo, necesitamos aplicarlo para ciertos proyectos. Por ejemplo, vamos a tomar directamente ahora esta herramienta. Vamos a comprobar que en efecto se da un mapa de bits. Vamos a decirle que lo convierta. Vamos a decirle a 400 puntos. Está perfecto. ¿Sí? Y ahora observen. Antes yo tenía que editar la imagen, pero aquí sucede que necesito ajustarla sobre una imagen adicional. Entonces, puedo tomar ahora en el menú efectos el tema de agregar perspectiva directamente a la fotografía. Y es tan sencillo como establecer los puntos, ya sea por perspectivas simples o perspectivas caballeras. Las perspectivas caballeras son aquellas que tienen varios puntos de fuga y las perspectivas simples son las que tienen básicamente uno o dos puntos. Entonces, ahí de una manera bien sencilla pudimos ver cómo puede ajustar a la perspectiva directamente que ofrece esta imagen. Y podemos ver cómo se establece de manera automática el punto de fuga. Si yo modifico el punto de fuga, como pueden ver aquí, la perspectiva cambiará. ¿Ok? Entonces, también se puede controlar de esta manera. Listo. Entonces, como nos damos cuenta, es una solución que hasta parece demasiado simple. Ahora, otra de las características que se ofrecen en esta nueva versión de CorelDRAW es el poder trabajar con la forma directamente de la imagen en un modo completamente avanzado. Esto es como si fuera de manera tridimensional. Nuevamente, para que ustedes vean, aquí está una imagen fotográfica. ¿Ok? Ahora, quiero que observemos. Nosotros, perdón, vamos a quitar aquí el modo transparente porque está bien que puede ser eso. Vamos a agregar aquí el nuevo modo de envoltura, pero quiero primero explicar cómo va a funcionar esto. Vamos a tomar aquí una retícula. Y ahora vamos a tomar 10 por 10. Está perfecto. ¿Ok? Listo. Vamos a aplicarlo aquí directamente para que veamos cómo realmente se sufre la distorsión en una imagen con esta herramienta. ¿Ok? Vamos a acercarnos. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo esta imagen trazada con la retícula para que veamos un efecto de rejilla o de malla. Vamos a tomar nuestros efectos especiales y ahora tomo mi herramienta envoltura. Quiero que observen cómo se activa aún teniendo agrupados los objetos, el vector y la foto. Y podemos establecer, por ejemplo, una envoltura simple. ¿Sí? O una envoltura de arco, como alguna vez ya lo hicimos con los elementos tradicionales del vector. O de arco doble, ¿sí? O de modo libre, donde yo puedo torcer la imagen como me venga en gana y pareciera que es algo así como una, como un pedazo de tela que estoy distorsionando. Y de esta manera podemos apreciar cómo se está afectando realmente la dimensión de la imagen. Imagínense hacerlo esto como un objeto, pero se trata de una fotografía. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo siguen siendo editables estos elementos e incluso, perdón, yo puedo separar todavía estos elementos para que ustedes vieran el resultado final que estoy teniendo aquí. Entonces, bueno, aquí en el ejemplo que estamos mostrando ya como tal en la aplicación, pues se vuelve muy sencillo de hacer. Simplemente vemos que el ajuste es bastante simple. Aquí simplemente tendríamos que ajustar un poquito la forma en los bordes de los contornos. Y tomamos nuestra herramienta envoltura. Tomamos arco simple, por ejemplo, ahí y hacemos la envoltura hacia acá. Y acá la hacemos un poquito hacia abajo para que podamos estar generando. Y bueno, podemos ver cómo se ajustó perfectamente esto. O tal vez queremos hacer un modo más proyectado. Por ejemplo, ahí podemos tomar con la tecla Shift un poco más el arco hacia afuera. Y aquí ajustar esto también. Es trabajar con la herramienta que ya conocíamos, pero ahora con la capacidad de poder agregar incluso el efecto sobre las imágenes fotográficas. Y de la misma manera que hemos hecho esto en CorelDRAW, PhotoPaint también ha agregado muchas otras características bastante novedosas. Por ejemplo, las funciones de edición de fotografía se han mejorado para que no se apliquen los efectos solamente a través de menús y comandos, sino también de manera interactiva nuevamente. Por ejemplo, aquí tenemos esta fotografía, insisto, ahora en CorelDRAW aún todavía. Y vamos a lanzar nuestra herramienta de edición fotográfica de Corel PhotoPaint. Si ustedes pueden apreciar, nosotros hemos dejado la imagen original dentro de nuestro programa de CorelDRAW. Y en este momento se lanza la nueva versión de también de Corel PhotoPaint 2018. Ahora, nosotros aquí vamos a corregir la perspectiva. Para esto, simplemente vamos a decirle que queremos enderezar la imagen y aparece una línea de horizonte. Tan sencillo como colocar la línea en el horizonte para que el programa corrija precisamente el ángulo en el que va a poder girar esta imagen sin tener nosotros la lata de estar calculando menos 2 grados, menos 3 grados, menos punto 3 grados, etcétera, etcétera. Le decimos simplemente aplicar y vemos cómo ha sido reorientada la imagen de manera perfectamente. Y aquí le digo simplemente finalizar la edición. Y como podemos ver, ya estamos de regreso en CorelDRAW para poder seguir trabajando con nuestra imagen. Otro ejercicio que también es igual, complicado, es el ajuste de la perspectiva. Aquí, aunque en PhotoPaint teníamos una herramienta que manipula los objetos de una manera bastante simple, todavía se ha vuelto mucho más simple con esta novedad. Vamos a poder ajustar aquí igual con nuestro programa de edición fotográfica de CorelDRAW y de esta manera nosotros vamos a ver que aquí está igual. Nuestro producto ya no cerré CorelDRAW y lo dejé abierto y vemos cómo ya está trabajando aquí directamente CorelDRAW y ahora vamos a tomar el efecto interactivo para corregir la perspectiva. Y es prácticamente el mismo modo de trabajo. Tomamos aquí nuestras rejillas para decirle que esta es la perspectiva que queremos corregir. Y listo, simple y sencillamente aplicamos el efecto y vemos cómo ya ha sido corregida la perspectiva de manera prácticamente simple en unos cuantos segundos. Del mismo modo, finalizo la edición y pueden ver cómo ahí ya tengo este nuevo efecto aplicado acá. Bien, hay una gran cantidad de efectos nuevos en CorelDRAW. Por ejemplo, tenemos también una nueva herramienta que se llama PhotoCocktail. ¿Ok? PhotoCocktail me va a permitir tomar una imagen fotográfica, ¿sí? Y, por ejemplo, establecer aquí un origen o una biblioteca de imágenes, por ejemplo. Vamos a decirle seleccionar esta carpeta. Y simplemente establecer una serie de mosaicos que se van a integrar en la imagen. Algo así como un póster de cierta película que salió hace algunos años. Aquí simplemente le decimos que lo procese y podemos ver cómo el programa toma todas las fotografías que haya encontrado en la carpeta. Y si nos acercamos, sorprendentemente, las imágenes que realmente tenían un fondo oscuro están colocadas en la parte más oscura de la fotografía. Mientras que las partes de las fotografías, perdón, mientras que las fotografías con tonos más claros fueron colocadas en un tono aproximado dentro de la misma. Y como pueden ver, al final tenemos la ilusión de la fotografía tramada con muchas otras fotografías. Esto es algo bastante interesante cuando queremos hacer algún efecto en una fotografía que evoque la conmemoración o el paso del tiempo de alguna historia que contar. Bien, esto es un ejemplo. También, bueno, vamos a regresarnos a la imagen original. Podemos seleccionar otras bibliotecas y al momento de activar, bueno, pues vamos a ver que hace exactamente lo mismo. Y ahí podemos ver ahora el mismo efecto, pero con una serie de fotografías de animales. Y aquí lo interesante es que siempre vamos a poder tener los controles, ¿sí? De la opacidad, la distancia de los duplicados, es decir, que una foto no esté siempre tan junta, sino que se desplace con una distancia en los mosaicos determinada, que se fusione con los colores originales de la imagen o se prevalezcan los de la fotografía de la biblioteca, etcétera, etcétera. Y, bueno, al final tendremos efectos muy, muy interesantes. Realmente, también vamos a tener la parte de Aftershot. Aftershot es parte de la suite de esta nueva versión. Aquí podemos ver cómo está integrado ya directamente en el producto. Y vamos a esperar aquí a que arranque un momento. Y, bueno, la parte de Aftershot me va a permitir hacer una serie de edición no destructiva de la fotografía. Y con esto el usuario va a poder aprovechar aún mejor sus imágenes, ya que siempre quedará toda la edición en un nivel independiente. Entonces, vamos a cerrar un momento nuestra aplicación de Corel Photo Paint. Vamos a lanzar nuestro producto de Aftershot. Ahí está. Aquí está. Listo. Y ahora podemos apreciar diferentes efectos que podemos ajustar en la imagen. Por ejemplo, a mí me gustan varios de los efectos que están incluyéndose en esta nueva versión. Por ejemplo, podemos establecer un balance en los brillos, en el tipo de exposición, en el tono, por ejemplo, ahí. Y podemos estar generando diferentes tipos de ajustes. Aquí lo interesante es que vamos a poder tener algunos otros detalles. Por ejemplo, como la corrección cromática, algunos efectos en cuanto a los valores de la cámara, ajustar los metadatos, aplicar efectos interesantes rápidos. O tener algunos efectos interesantes, por ejemplo, como el ajuste de tonos en los colores aplicados. Establecer, por ejemplo, efectos de tipo blanco y negro. Ahí podemos ver cómo podemos aislar solamente los tonos determinados de la imagen en color verde. Y al final, bueno, esto va a poder siempre ser posible editar ya sea con Corel Draw o con cualquiera de los diferentes programas que nosotros podamos disponer de Corel en el producto. Por ejemplo, aquí en el caso de un servidor, bueno, yo dispongo tanto de Corel Paint Shop Pro, de Corel Painter, de Corel Photo Paint y, por supuesto, de Corel Draw. O también, incluso, con cualquier otro programa que pueda tener el soporte de la integración de las fotografías por plugin. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder trabajar mucho más eficientemente con una versión no destructiva. Por ejemplo, si yo quisiera lanzar esta fotografía ahora hacia Corel Draw, como pueden ver ahí, tenemos tanto la foto original como una foto vinculada que me va a permitir trabajar sobre una copia distinta del programa. Entonces, esto es hoy en día lo que nosotros estamos pudiendo utilizar para poder lograr una edición completamente mucho más ágil. ¿Ok? Ahí vemos cómo ya estoy en Corel Draw con la fotografía que seleccioné trabajando de vuelta. ¿Ok? Esto es bastante interesante, sobre todo cuando tengo efectos de diferentes tipos de exposiciones que quiero fusionar también por las tecnologías de HDR. ¿Ok? Bien, pues, en conjunto todas estas aplicaciones me han dado la oportunidad de mostrar solamente algunos ejemplos de diferentes ventajas que hoy en día ofrece Corel Draw en esta nueva versión, como la herramienta de impacto, como la herramienta de impacto, también tenemos algunas mejoras, por ejemplo, en el tratamiento de las esquinas de los objetos. Por ejemplo, aquí, si nosotros vemos, tenemos una serie de trazos que ahora en una línea punteada me van a permitir controlar de una manera mucho más correcta las esquinas. Por ejemplo, si tengo aquí este objeto, me voy a la parte de las propiedades del objeto con el contorno. Vamos a ponerle un contorno más o menos así, con un tramado de, pum, más o menos de este tipo. Antes teníamos una serie de situaciones donde las esquinas a veces estaban desfasadas y hoy en día podemos establecer que las esquinas queden perfectamente ya sea compensadas o centradas. Y de esta manera nosotros tenemos ahora una manera de distribuir las líneas de los punteados o de los guiones que tengamos en la textura de la línea. Estas son algunas de las mejoras que se han agregado, pequeños detalles, pero que son bastante importantes en ciertos temas. La herramienta Pointy Gizer, la herramienta de sombra de bloque y, bueno, una gran cantidad de diferentes efectos. Tenemos el tema de la licencia perpetua. En este caso, CorelDRAW se comercializa ya sea como un esquema de licenciamiento en producto físico o también con licencias de suscripción por un año. Nosotros dentro de CorelDRAW hemos mantenido diferentes efectos y aspectos en el modo de comercializar nuestras soluciones para poder ofrecer a nuestros usuarios la manera más conveniente que elijan para poder trabajar con este tipo de, con este tipo de, de maneras distintas de adquirir el producto. Ok, dentro del esquema que nosotros estamos manejando también para la parte de adquisición del producto, tenemos siempre un mantenimiento que podemos ofrecerles. ¿En qué consiste el mantenimiento? Nosotros podemos otorgar hoy en día una licencia que se compra al mismo tiempo que la licencia original por dos años. Y con esto los usuarios van a poder gozar de la última versión del producto sin costo adicional. Por ejemplo, si nosotros lanzamos hoy en día la versión 2018 y el día de, el día, el año que entra sale la versión 2019 y luego la versión 2020, bueno, pues se cumplen estos dos años. Ustedes tal vez ya realizaron solamente la mitad de la inversión adicional que tener que estar comprando en cada ocasión una versión de actualización. Entonces, es algo que realmente nosotros estamos ofreciendo. También existe para los corporativos y la parte de gobierno una versión Enterprise que me va a permitir también ofrecerle a las empresas y al sector gobierno una manera mucho más rentable de realizar su inversión. Estos son los requerimientos técnicos que se incluyen para el producto. Aquí podemos ver que tenemos una lista de requerimientos bastante accesibles. Solamente 2 GB de memoria en RAM, procesador Intel iCore desde el i3 hasta el i7 o AMD Atron 64. Podemos trabajar con versiones de Windows desde la versión 7 hasta la última versión que exista. Y actualmente Corel responde de una manera dedicada a la parte de la pantalla multitoque, la parte del ratón especializado o la tableta de manera digital, ya sea como los dispositivos Wacom o como la parte de los nuevos dispositivos con pluma táctil y portátiles que se están hoy en día comercializando. Podemos manejar una resolución estándar o de hasta 4 y 5K de resolución de salida gracias a los escritorios de trabajo que han sido optimizados con íconos vectoriales. Y, bueno, tenemos que tener en cuenta que necesitamos de una conexión a internet para poder hacer la activación y la validación del producto. Y de esta manera también que nosotros nos firmemos, tal como hoy en día hacemos un inicio de sesión en la cuenta de Facebook de cada uno de nosotros. Bueno, se necesita iniciar sesión en el producto para poder acceder también a todos los servicios en línea, así como el contenido adicional que se entrega. Ha sido lanzado en la mayoría de los idiomas, incluyendo el español, el inglés y, bueno, cualquier otro idioma de los que son típicamente comercializados en el mundo. Y, bueno, tendremos la oportunidad de ofrecer precios dedicados a la región de cada caso. Es decir, nosotros estamos trabajando por optimizar y por proteger nuestros costos de una manera en la que siempre se puedan entregar licencias asequibles y de la manera más conveniente para cada uno de nuestros diferentes tipos de clientes. En resumen, bueno, podemos ver que CorelDRAW es más completo, más creativo, más productivo, más innovador, más fácil de usar. Y, bueno, hoy, insisto, es una de las mejores soluciones, las mejores versiones lanzadas de CorelDRAW en el mercado. Bueno, pues, por mi parte es todo. Les cedo la palabra a Alejandro Varela. Les agradezco mucho. Mi nombre es Óscar Velázquez y estaremos lanzando en el futuro más webinars para poder compartir un entrenamiento más completo de nuestras soluciones. Estén pendientes, por favor, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, Corel México. Así estamos ubicados. Y, bueno, estamos a sus órdenes también. Y, bueno, pues, felices trazos, como dirían. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por estar presentes en este webinar. Le agradecemos mucho a Óscar Velázquez por haber compartido la experiencia técnica el día de hoy. Y, sobre todo, a ustedes agradecerlos el tiempo y el interés mostrado al CorelDRAW Graphics Suite 2018. Como comentaba Óscar, si desean más información sobre CorelDRAW Graphics Suite, en esta presentación la vamos a estar montando en nuestras redes sociales. Ustedes la pueden compartir con todo gusto. Vamos a estar muy en contacto con ustedes. Vamos a estar desarrollando cursos mediante las redes sociales cada mes. Dos cursos aproximadamente. Y vamos a entrar en un proceso de certificación. Pueden seguir nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, que es Corel México o arroba Corel México en su caso. La página para que puedan descargar ya la versión de prueba de manera gratuita es www.coreldraw.com y ahí pueden tener esta versión de prueba. Estamos por tener algunas dinámicas por medio de nuestras redes sociales y seguimos nosotros en este lanzamiento. Agradecemos las atenciones. Mi nombre es Alejandro Varela. Quedamos para servirles. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.